Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Disfruto ver. Eventos muy interesantes tienen lugar en la serie de Fox Televisión, que se transmite los miércoles por la noche bajo el nombre de My Name is Farah. La tensión entre Tahir, Farah y el policía Mehmet, en referencia a la imaginación del guionista, habla de lo confundida que está la audiencia. Mientras Tahir y Farah estaban en vísperas de su matrimonio, su relación, que se deterioró con la aparición de la ex amante de Tahir, volvió a convertirse en oposición entre sí. Por supuesto, hubo muchos incidentes en el medio, pero en el triángulo de tensión entre Tahir, Farah y el policía Mehmet, ocurren nuevos eventos cada nueva semana. Tahir, mientras gira entre su jefe y Farah, cuenta el rumbo de las relaciones del mundo actual con la imaginación del guionista. Las evaluaciones de Demet Özdemir de que revela tanto su talento como su belleza con el personaje de Tahir también se hacen con frecuencia en las redes sociales. Por otro lado, la audiencia está muy confundida acerca de con quién debería continuar el personaje de Tahir, interpretado por Engin Akhorek en la serie de televisión Adin Farah. En los triángulos de tensión y violencia, que es un clásico de las series de televisión turcas, la imaginación del guionista y las prisas por ver los próximos episodios se embellecen con la ocurrencia de muchos eventos interesantes. Dado que los seguidores tienen mucha curiosidad por saber cómo evolucionará el guión a partir de ahora, no parece haber problema en que la serie lleve a esta fiel audiencia a la pantalla en las próximas semanas. Por supuesto, no se sabe el rumbo de la historia de la serie Adin Farah, pero la audiencia continúa brindando su apoyo en las redes sociales, con comentarios que indican que ya confían en la imaginación del guionista.